¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Bienvenido! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo dicen? Vamos a bailar. Vamos a bailar, sabroso, 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 sabroso. ¡Para todos los que van a desuncia de tu presencia, hoy esta noche, aquí en Salón de Salón, de Salón Cáceres. Vamos a poder vivir la actitud de regresar a todos los que vengan a la primera cab陛ada. Es la actitud de la actitud de regresar a todos los que vengan a los que vengan a la primera cabrera. ¡Sabroso, sabroso! ¡Cómo dicen! ¡De Agrega! ¡Bienvenido! ¡Sinmido! ¡Cómo dicen! ¡Cómo dicen! Como dice ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sabroso! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy con el vampiro de Dallas Texas el más sabroso ¡Ay! 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 ¡Listo! ¡Listo! El caballero, el caballero, ese barco, ese barco, ¡ay! Venga chiquicha, venga chiquicha, para el rock drive, magisterio, ¡ay! Para Elsa Ramírez, sabroso, ¡ay! Sobres, sobres, ese machete, y la amiga Laura, ¡ay! Venga chiquicha, venga chiquicha, voy con el vampiro de Dallas, Texas, el más sabroso, ¡ay! Ese caballero, ese caballero, ese barco, ese barco, ¡ay! Donde está, donde está, donde está, donde está, donde está, donde está. Comodice, comunice. Comodice. Comodice. Para Afección, salsa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Mamirazos, mamirazos, mamirazos! ¡Esta caca, la caca, la caca, la caca! ¡Mamirazos, mamirazos, mamirazos! ¡Mamirazos, mamirazos, mamirazos! ¡Mamirazos, mamirazos! ¡Mamirazos, mamirazos! ¡Mamirazos, mamirazos! ¡Mamirazos, mamirazos! ¡Echa el humo! ¡Echa el humo! ¡Ale son gris! ¡Ese son gris! ¡Como dice! La bola de la ropa ¡Gracias, Caprio! ¡Gracias, Caprio! ¡Como dice! ¡Haz! ¡Como dice! ¡Date espalda! Cuando el hielo llena a su casa y a su corazón Desde tu hielo se levanta más como el sol ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí